El pueblo mágico de Calvillo, capital mundial de la guayaba, con su gente buena, cálida y trabajadora, donde se disfruta de hermosos paisajes en la Sierra Fría, así como de una rica nieve en su plaza principal. Contará con una nueva infraestructura de seguridad, en la que habrá una importante presencia de la fuerza del gigante. Elementos de la policía estatal y municipal, que se encargarán de dar tranquilidad, no sólo a los habitantes de este municipio, sino a todo el estado de Aguascalientes, con el apoyo de tecnología de última generación aplicada a la seguridad, la cual es monitoreada desde el C5I, lo que permite una inmediata respuesta, coordinada entre las corporaciones de seguridad en los tres niveles de gobierno. Esto, como parte del plan de seguridad Blindaje Aguascalientes, implementado por la gobernadora del estado, Tere Jiménez. Es una seguridad para uno y para el pueblo y principalmente para la familia. Con eso también que metieron las patrullas nuevas, también ya va a haber más vigilancia. Para nosotros es una cosa muy buena, porque nosotros queremos seguridad aquí en el pueblo de Calvilla. Entre más seguridad haya, la gente trabaja más a gusto. De esta forma, se dan pasos agigantados para hacerte Aguascalientes el mejor estado para vivir.